A raíz de la pandemia, cada vez más personas empezaron a ser conscientes de la importancia de cuidar su salud y de cambiar sus hábitos. Para poder atender a estas personas, surgió en Luis Potosí una alternativa para ofrecerles otro tipo de platillos, los cuales están hechos a base de plantas y nos explicaron que es más fácil de lo que parece adoptar este estilo de vida. ¿Qué es la dieta basada en plantas? Muchísima más variedad y te estoy hablando que en México hay muchísima variedad y disponibilidad de este tipo de alimentos. Explicó que contrario a lo que se cree, el adoptar estilos de vida como el veganismo o basar su alimentación en productos hechos con plantas y granos, no es más caro, sino que depende de si estos alimentos se compran ya elaborados o se opta por sustitutos de la carne a que si se elaboran en casa. Mira, yo creo que es un mito y yo creo que depende mucho la cartera de la gente. Si yo hago una transformación inmediata y me quiero convertir en vegano ya o quiero tener una alimentación basada en plantas muy rápida, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Buscar comer fuera siempre. Obviamente esto nos va a elevar muchísimo el costo. La realidad es que si ponemos hoy en perspectiva un kilo de carne ronda los 200 pesos y un kilo de soya está en 60 pesos, y el kilo de soya nos rinde casi 2 kilos, 3 kilos en alimentación. Finalmente, Henry comentó que pese a que sigue habiendo mucha incertidumbre y creencias erróneas de las personas en cuanto a probar otras alternativas de alimentación, ha notado una respuesta favorable hacia este estilo de vida y los negocios que buscan fomentarla en San Luis Potosí. Hay un paradigma muy fuerte en cuanto a cómo consumimos. Entonces, si yo le digo a alguien que esto no tiene carne, o le digo que es vegano, existe siempre un bloqueo previo a no, no lo voy a probar. Porque creen que está feo, nunca han probado comida vegana, pero tienen esa noción en la mente. Y no buscamos una conversión o una transformación del 100% de la gente. Creo yo que una persona que haga el 100% va a ser tal vez más difícil que tenga un impacto a que si 100 personas hacen un 10% de reducción en su consumo de productos animales. Entonces, eso es lo que buscamos aquí. Yo no busco que todos se conviertan en veganos o en vegetarianos, sino busco que poquitas personas se vayan cuestionando sus hábitos de consumo, se vayan cuestionando cómo cocinan, cómo están comiendo y poco a poco ellos vayan haciendo el cambio. Y no busco que todos se conviertan en veganos o en veganos o en veganos o en veganos o en veganos. Se suscita, Yasmin Viranot.